hoy te traigo un nuevo tutorial de cómo hacer captura de pantalla voice over y grabar con la cámara webcam en filmora 9 te voy a enseñar las dos maneras que hay en filmora 9 lo que decimos a filmora y nos encontramos el programa de esta manera hay dos formas la primera va a ser la más sencilla que la encontraremos aquí en esta parte y vemos grabar la webcam grabar captura de pantalla y grabar voice over la siguiente forma es ir a archivo y vemos que dice record media y esta es la segunda manera de que podemos grabar una captura de pantalla en filmora 9 este era todo en cuanto a este vídeo espero que le haya gustado y haya podido llenar sus expectativas cualquier duda su comentario lo dejan en la descripción de